Bueno, bueno, pero a ver José Antonio, ¿quién deja hacer a los que modifican, a los que reforman, a los que manipulan la Constitución? ¿En dónde estaría un freno, un contrapeso? Pues para que no la manoseen tanto. Bueno, primero, precisamente, don Marcos, en un nuevo constituyente, en el cual tengan ya una disposición constitucional la fuerza ciudadana, no nomás del plebiscito, no nomás del referéndum, no nomás de las candidaturas independientes, no, un poder real de los ciudadanos en el control, en la fiscalización. Aquí vemos absurdos en México y en Jalisco, donde el gobernador influye en la decisión del quien dirige el Instituto de Acceso a la Información. Vemos que los diputados negocian con el licenciado, el auditor del Estado. Entonces, señores, ¿qué farsa, qué burla? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de un manejo, y lo grave, de una constitución política que les ha entregado el poder a los partidos? Entonces, necesitamos los ciudadanos presionar quienes conocemos el derecho debíamos de impulsar y motivar para que en lugar de estos parches, estas reformas tan costosas, porque, respetable auditorio, no sólo el costo político, económico y social que tiene una reforma energética, hacendaria, política, no se imaginan ustedes las fortunas que se gastan, esos parásitos que despachan en San Lázaro, y en el Congreso de Jalisco, en dulces, en asistentes, en edecanes de Baja California, en carros, en Telcel, es un costo, don Marcos, que no tiene ni idea el ciudadano común. Estamos hablando que simplemente los días en los que se trabaja en una reforma de Estado, se gastaron cientos de millones de pesos adicionales, y eso es grave. El ciudadano común no puede permitir ni puede tolerar, y le repito, don Marcos, ¿de qué nos sirve una constitución que dice, en su artículo cuarto, que los ciudadanos tenemos derecho a un medio ambiente saludable y digno, cuando en el salto vemos aguas contaminadas que han llegado a matar personas? ¿De qué nos sirve que el mismo dispositivo constitucional diga, que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna, cuando sabemos el gran fraude que fueron los proyectos de Infonavir y los mentados huevitos, que la gente decidió abandonarlos y perder lo poco que les han quitado, porque eran inhabitables? No tiene vigencia la constitución, Pablo, don Marcos, ese es el problema, que el ciudadano común es apático, solo los políticos y los gobernantes quieren demagógicamente una celebración, porque el ciudadano no tenemos nada que celebrar, mire, la constitución también nos consagraron nuestros padres constituyentes, el derecho a que no hubiera multas excesivas y penas inusitadas, y con todo respeto, la ley salvavidas, el torito, el torito famoso, o el curva, como le dicen, es una violación a la constitución, y yo aclaro, auditorio, don Marcos, estoy a favor de salvar vidas, pero hay usos y costumbres, hay una vida sana y un esparcimiento, donde no es grave, ni pone en peligro el interés público, ni la sociedad, el que yo, en un cumpleaños, en una reunión, me tome dos o tres cervezas, mas sin embargo, dolosamente, en un manejo técnico, o quizás hasta político, con una cantidad mínima de alcohol, que está demostrado, que no disminuye los reflejos, la capacidad de manejo, que finalmente es lo que nos debiera de importar, y le debiera de importar a la autoridad, nos lleva a tener una sanción de 13 mil pesos, ¿sabe usted cuántos ciudadanos tienen acceso a 13 mil pesos? Don Marcos, eso, en mi concepto de abogado, de jurista, es una multa excesiva, y es una pena inusitada, que la prohíbe la constitución, entonces, ¿cómo voy a celebrar los 97 años de la constitución, que es ignorada por quienes nos gobiernan? Pero, la realidad objetiva que está describiéndonos el presidente del colegio de abogados de Jalisco, ahí está, la gente, la ciudadanía, la sociedad, deben presionar, sí, pero, ¿cómo? Si los partidos son los que mandan. Bueno, yo creo que es precisamente el momento, donde las gentes privilegiadas, que tuvimos la oportunidad, de accesar a una universidad pública, cuando todavía era posible, cuando nuestra universidad era democrática, porque ahorita, accesar a nuestra alma mater, lo veo en chino, sobre todo, porque hay juegos de intereses particulares, porque, ya se relacionan instituciones privadas, con los mandos de la universidad pública, y ya no sabe uno cuál es la realidad, pero quienes fuimos agraciados, debemos de retribuir, al ciudadano común, que con sus impuestos, permitió que yo fuera abogado, porque yo estudié, en mi universidad de Guadalajara, ¿cómo? Pues precisamente abanderando, este impulso ciudadano, que conlleve, a una constitución, que realmente, ponga, la soberanía, en manos del pueblo, pero en la realidad, don Marcos, porque si está plasmada, el órgano supremo, es el pueblo, el poder emana del pueblo, y es para el pueblo, pero eso es un mito, ese es un aspecto, de verdad demagógico, los ciudadanos, no tenemos el más mínimo poder, ni el acceso, a la creación de leyes, mire, don Marcos, los hacedores de leyes, son los diputados, los diputados, ni siquiera los elegimos nosotros, por ahí nos metieron, 200 parásitos, que los mantenemos, sin haberlos elegido, y en el estado, estamos igual, don Marcos, entonces yo creo, que quienes, pues quienes tenemos, la preparación, quienes tenemos, la preocupación, la responsabilidad, de impulsar, de motivar, y como, pues precisamente, a través de estos foros, yo veo que, y se los digo, con todo respeto, y con honestidad, ojalá, y los medios de comunicación, tuvieran la responsabilidad, que tiene Zona 3, y la empresa, que administra Zona 3, como para permitir, estos debates, porque yo le quiero decir, van a escuchar, muchas voces, en otros medios, donde van a ir, académicos, donde van a ir, políticos, donde van a ir, membretes, de organismos profesionales, a alabar, nuestra constitución, a decir, que todo está bien, a decir, que la reforma, es magnífica, y creo, que eso es, lo que nos hace daño, y el contrapeso, don Marcos, es tener los espacios, como el que, hoy me permite, decir, y compartir, al auditorio, y le quiero decir, una cosa, no tengo nada, en contra de ningún partido, no milito en partido, ni tengo nada en contra, estoy a favor, de la vida política sana, democrática, verdadera, pero si realmente, como jurista, estoy consciente, que México está hundido, porque la clase política, pisotea nuestra constitución, política, y esa es la celebración, que nos están dando. Bien, el colegio de abogados, de Jalisco, está presidido, por el abogado, José Antonio Pérez Juárez, quien está usted, escuchando, a quien está usted, escuchando aquí, le voy a decir, participar, es la clave, ejercer, el derecho a hablar, es la clave, corte. me cae, me cae,